José Ortiz y el primero no lo vamos vamos a ir a la entrega de premios de la clina, acá con la chica directo para el mínimo y la gente va a entender el primer premio de la categoría clina, los cuatro campeones tiene que haber un aplauso para ellos y para todos los que participaron, los tropilleros los montadores, para todos los que hicieron posible la categoría clina, este aplauso para todos ellos acá están los cuatro campeones y que se vengan los tres que participaron en la carrera de Potro, acá al frente del escenario que Ricardo tiene algo para darle, bueno chamada acá están los premios pero que bien acá nos colamos en el escenario ahí abajo porque no queremos nosotros tocarnos con los finales claro, que dejo de abajo, rapidito los muchachos montadores, Francisco Cuenca Chegüe, Jacobo, José Ortiz, Daniel Oviedo el primer premio, le decimos lo que no 30 días en la comisaría local de Sauce y el segundo premio viático, todo pago a guardia y escolta ida y vuelta de a pie el petizo que va a montar Pepo el petizo que va a montar Pepo y abrú, pasurera que se...